Lo que suene En el aje Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuando sufro cariño No se si soy feliz Lejos de ti No soy feliz Estando contigo Un día me amasuelto Te olvidar Un día me amasuelto Te olvidar No se si soy feliz Lejos de ti No soy feliz Estando contigo Vienes Vienes y te vas 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 Y arriba la azúcar Con sabor De copia Un día nuevo soy contenta Un día nuevo soy contenta No sé si soy feliz de competir O soy feliz estando contigo No sé si se va Ahora vamos a cantar al coro, como dice Vienes, vienes y te vas 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 ¡Vienes y te va! ¡Esto es la Ciencia Internacional! ¡Vienes y te va! ¡La institución 100% solidaria! ¡Vienes y te va! ¡Que nos escuchan desde los cabos y los peces! ¡Vamos a la mano José Fonny, Carmen, David y Dulce! ¡Vienes y te va! ¡Vamos! Oye compadre, dígate que yo soy bien acá, cabrón